Mi héroe es el único capaz de llenar corazones de paz. Cuando hay felicidad en la sala de un hospital, mi héroe es el único capaz de cambiar muertes por vida. Cabe mi héroe es el único capaz de llenar corazones de paz. Me hice con un niño, llorar con un anciano, comer con un vestido y sentarse en el palacio. Me hice con un niño, llorar con un anciano, comer con un vestido y sentarse en el palacio. Adorar al rey, adorar al rey, adorar al rey, adorar al rey. Adorar al rey, adorar al rey, adorar al rey.